La empresa Aguas de Buga hace un llamado a los bugueños para que no sigan arrojando elementos que colmaten los sumideros ubicados en las calles de la Ciudad Señora, porque esta es una de las causas de los colapsos en temporadas de fuertes lluvias. Indudablemente la empresa misionalmente cumple con este programa de hacer un recorrido total a los sumideros de la ciudad, pero como le digo, son muchos en la ciudad y se hace una programación por sectores. Entonces, contar con la colaboración de los usuarios de cuidar estas estructuras de recolección de aguas lluvias para que estas nos funcionen debidamente. ¿Y la incultura es general, ingeniero, y quiere que la gente entienda ese tema? Sí señor, nosotros tenemos, como lo comentaba anteriormente, tenemos el problema de los papeles higiénicos, el popó de los animalitos van a parar allí. Cuando las personas limpian su frente, su parte exterior de la residencia, todos lo van echando allí, eso no se debe hacer, se debe recoger para evitar que las estructuras no nos funcionen debidamente y se nos presenten lo más seguro inundaciones que dañarían completamente el sistema de recolección.